Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Hoy es día de actualizar uno de esos vídeos que tanto os gustan, concretamente el de mejores portátiles baratos. Más concretamente, este vídeo va a estar dirigido a aquellas personas que planean estudiar con el portátil o hacer labores de trabajo. ¿Que por qué digo esto? Pues porque puede que alguien haya venido aquí buscando opciones baratas para jugar o para tareas pesadas. Así que a todas esas personas les tengo que decir que estas no van a ser las mejores opciones para jugar o exportar vídeos a 8K, sino para trabajar, por así decirlo, en cosas normales. Si queréis un vídeo hablando de eso, os va a estar apareciendo por aquí arriba. Dicho esto, ¿por qué querría alguien comprarse un portátil barato? ¿Y cuáles son las mejores opciones? Eso justamente es lo que vamos a ver a continuación. A ver, pues vamos a responder a la primera pregunta de forma rápida, para poder ponernos ya con los portátiles como tal. ¿Por qué deberías comprarte un portátil barato? Pues la respuesta es bastante obvia. No tienes dinero, necesitas ahorrar o porque simplemente no te da la gana gastarte 1000€ así como así, que es una cosa bastante razonable. Pero existe una segunda opción que puede que no estéis teniendo en cuenta. Sí, me refiero a la gente como Alfredo, gente que necesita un portátil para estudiar periodismo en la universidad y que tiene un buen presupuesto para gastarse en un portátil. ¿De verdad necesita Alfredo un MacBook de 2000€ para tomar apuntes en una hoja de Word y leer artículos de la prensa? Bueno, la respuesta es obvia, no, por supuesto que no. Esto os puede parecer una tontería, pero aquí que respondemos a la mayoría de vuestros comentarios, en la medida de lo posible, claro está, y no os imagináis a la cantidad de gente a la que les sobra presupuesto y simplemente no ha contemplado la opción de, pues eso, de no gastarse absolutamente todo como si estuviéramos jugando al póker. Gente que solo piensa, bueno, yo tengo 2000€ y debería gastarme esos 2000€. También os digo que vosotros más que nadie sabéis la potencia requerida en vuestras carreras o trabajos, así que teniendo en cuenta esto, sabed que solo uno de los ordenadores que vamos a nombrar hoy es lo suficientemente potente como para afrontar tareas más complejas de lo habitual, y qué casualidad también que es el más caro. Dicho esto, ahora sí, vamos con los dispositivos. El primero de ellos es uno que os llevamos recomendando desde prácticamente cuando Pitágoras todavía era un chaval con sueños e ilusiones y no se había dado todavía a la mala vida de las matemáticas. Estamos hablando del Huawei D14 y el D15. La diferencia entre ellos es simplemente las pulgadas de cada uno de estos dispositivos. El D14 tiene 14 y el D15 tiene 16. No, es broma, tiene 15. Como ya dijimos en su día, este dispositivo es un Zaska Xiaomi, que por un motivo que solo conocen en su casa, no saca sus bonitos y económicos portátiles en nuestros países. Es cierto que se siguen pudiendo comprar de importación, pero como ya sabéis, no es lo mismo. Así que en Huawei, como no son tontos, han cogido literalmente el portátil más parecido a esos portátiles de Xiaomi que tanto nos gustan y lo han lanzado a nivel global. Y en Huawei debían de estar. No me puedo creer que estos tontos de Xiaomi no vayan a sacar sus portátiles en el resto del mundo. Eh, espera, tengo una idea. ¿Y si lo hacemos nosotros, pero con los nuestros? Y tras ese duro proceso de pensamiento, solo al alcance de unas pocas mentes privilegiadas, han conseguido lanzar uno de los dispositivos más exitosos que hay en este momento. ¿Quién se lo podía haber imaginado, eh? No me voy a meter mucho en el tema de las especificaciones, porque como os digo, ya las comenté en el otro vídeo, pero básicamente es un ordenador con muy buenas características a un precio recortadito, más o menos desde los 500 euros, y que encima tiene un aspecto bonito, limpio y con una construcción de metal. Y es eso, precisamente, la construcción de metal y en general la calidad de sus componentes, lo que lo ponen por encima del 90% de los portátiles por el mismo precio, que si ya es difícil competir en fuerza bruta, los acabados lo ponen en otro escalón. Vale, y como información extra, que en el momento de hacer este vídeo no os va a servir de mucho, pero puede que cuando lo estéis viendo, sí, la submarca de Huawei Honor, que básicamente hace lo mismo pero más barato, va a hacer exactamente eso. Sacar estos ordenadores, los Huawei D14 y D15, pero con una estética remodelada, que en nuestra opinión es más bonita, y por exactamente el mismo precio o un poquito más barato. El bicho en cuestión se llama Honor Magic Book 14, por si lo queréis buscar. Por el momento, no parece que esté disponible ninguna configuración, a no ser que no os importa tener el teclado en francés, que oye, si alguno de vosotros es del país de los croissants y de las baguettes, pues lo podéis coger perfectamente, pero para el resto, yo que vosotros me esperaba que sacaran el teclado en español, o me iba directo a los Huawei, que como os he dicho, son prácticamente idénticos, solo que un pelín más feos. Así que yo que vosotros, si estáis interesados en cualquiera de estos dos, me pasaba por los links en la descripción, donde están todos los portátiles de los que vamos a hablar en este vídeo, y sencillamente, si hay link para el Honor, es que ya tenéis una opción decente, con teclado en españolito, y si no, es que todavía no. Por cierto, gente, si no se os ha ocurrido, podéis darle al botón de suscribirse y al de like, sin presiones, pero nos ayuda mucho. Así que si os queda algo de bondad en ese corazón impasible, ayudadnos a comprarle comida a nuestro pobre ratón. Por lo demás, vamos a continuar. La siguiente opción es algo para casos especiales. Se trata de un dispositivo con muy poca potencia, pero que como contraparte, tiene mucha portabilidad. Estamos hablando de la Surface Go de Microsoft, una mezcla entre tablet y laptop. Y sí, Microsoft no tiene precisamente la mejor relación calidad-precio, pero es que este dispositivo no os lo deberíais estar comprando si buscarais potencia. Deberíais de tenerlo en cuenta si vais a usar el portátil para ver vídeos, algún trabajo de Word o alguna presentación en PowerPoint, hojas de Excel y sobre todo, si lo que necesitáis es algo con mucha portabilidad con la capacidad para que en cualquier momento, en el que más te apetezca, poderla sacar de tu mochila y ponerte a notar alguna cosa. ¿Y por qué le recomendamos? Pues porque básicamente en su campo es de lo mejor que hay. Pesa prácticamente nada, 500 gramos y su batería puede llegar a durar hasta 10 horas. Y sobre todo, la calidad de construcción y extras que te puede ofrecer Microsoft son excepcionales para su precio. Por ejemplo, el dispositivo está construido íntegramente en aluminio y magnesio, que la verdad es que ayuda a darnos una sensación de un producto robusto con el que poder partirle la cabeza a alguien que nos caiga mal, que eso siempre está bien. Y aunque pese un poquito, sigue siendo más ligero que un portátil promedio. La pantalla, pues obviamente no es la típica de un portátil, sino un panel cristal táctil con Corning Gorilla Glass para evitar rayones. Más o menos lo mismo que una tablet, que al fin y al cabo es lo que es este dispositivo. Si tuviera que decir algo malo, es que la gente de Microsoft no ha incluido en el precio el Surface Go Type Cover, que es básicamente la funda con teclado. Ni tampoco el lápiz para poder hacer dibujitos y tomar notas a mano. De todas formas, sigue siendo una buena opción si estáis buscando algo muy ligero. Bueno, el siguiente dispositivo viene de la mano junto a su amigo y hermano. Son los portátiles más estándar, más normales. Es decir, aquellos que sabes que no te van a fallar. Me estoy refiriendo al Lenovo IdeaPad 330 y al Lenovo Yoga 530, si quieres la versión 2 en 1. Los pongo juntos porque son prácticamente lo mismo en tema de especificaciones y en precio, siendo el Yoga un poco más potente por el tema de que también es algo más caro. Bien, empecemos entonces por el IdeaPad, que es, como ya he dicho, lo más estándar que vais a poder encontrar en este vídeo. El portátil promedio que se te viene a la cabeza cuando piensas en qué comprarte. El bicho como tal ha sido un éxito en ventas, y no es solo que lo digan los datos, sino que yo, desde mi experiencia personal como la persona que os recomienda muchos portátiles, os puedo decir que han sido una verdadera horda de personas las que me han preguntado por este dispositivo. Así que supongo que aunque el país en el que estéis no sea España, debe de seguir siendo bastante competitivo a nivel de precios. Y es fácil de entender, ya que prácticamente son las mejores especificaciones que vamos a encontrar en este rango. Además de la confianza de saber que estos ordenadores suelen salir muy bien y que prácticamente nadie tiene problemas con ellos. Con respecto al Yoga, que se llama 530, pues poco más tengo que decir. Es prácticamente calcado. También ha vendido un montón y también tiene una relación que le da precio bastante buena. Yo os lo recomendaría en el caso de que os interesase la opción de poder doblarlo y que tenga pantalla táctil, que yo personalmente soy un poco tonto y no lo uso, pero sé que hay mucha gente que lo valora mucho, así que os lo dejo ahí. Y para acabar, y como os había prometido, la opción más potente de todo el top, el Asus Vivobook. Más concretamente, la versión que os dejo en la descripción. ¿Que por qué digo esto así? Porque versiones del Asus Vivobook hay para aburrir, desde los 400€ hasta los 1200€. De hecho, cuenta la leyenda que un hombre que se había ido de acampada al monte fue a levantar una piedra y se encontró otra versión del Asus Vivobook. La otra opción sería simplemente deciros el modelo concreto, que es exactamente este. Pero no creo que os interese mucho que diga esas 16 letras y números sin sentido ninguno. Ahora voy al portátil como tal, pero en serio. ¿Alguien ha tenido que ponerle el nombre? Que yo entiendo que no puede ser como con Apple, que solo hay 3 modelos y ya está. Pero joder, ¿en serio es necesario esto? Pregunto, ¿eh? ¿No sería mucho más fácil llamarlos 12345 y se acabó? Bueno, superado lo del tema del nombre, el portátil como tal es excelente, es potente, es ligero y es rápido. De hecho, nosotros mismos, cuando no estamos en la base secreta de operaciones, o por su acrónimo C.A.S.A., y no tenemos acceso al poderoso PC de sobremesa, editamos los vídeos con un portátil de especificaciones idénticas a este, es decir, un i7 de décima generación con 16 GB de RAM y una tarjeta gráfica NVIDIA MX250, que ya os aviso que no es la más poderosa del mercado y no está hecha para jugar, pero ofrece muy buena autonomía, que en un portátil así es bastante importante. Nosotros creemos que para la mayoría de vosotros ya deberíais de tener suficiente, por muy exigente que sea vuestra carrera o trabajo, con un portátil de estas características. Obviamente, si trabajáis con entornos 3D o, yo que sé, exportáis vídeos a 4K con 20 capas defectos y correcciones de color, pues igual os conviene más esperaros al siguiente vídeo. Pero como no creo que ese sea el caso, al menos para muchos de vosotros, este ASOS cumple cualquier tarea que le puedas echar encima, más que sobrado y además es ligero y con una buena batería. Y la verdad es que con este ya nos estamos empezando a pasar en lo que a barato se refiere, pero bueno, se podría decir que aunque ya no sea barato como tal, sigue siendo calidad-precio y es barato para las especificaciones que ofrece. Esto sería todo, gente. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis dónde dejárnosla, en los comentarios, que si no respondemos nosotros, algún alma caritativa lo hará y esperamos que paséis un bonito día, tarde o noche. Y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Chao, chao.